señoras y señores sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de la esquina podcast gracias nuevamente por estar ahí siempre suscribiéndose es importante que se suscriban porque así hacen crecer más este hermoso y maravilloso podcast abajo hay un botón que se llama o que dice suscribirse te suscribes activa la campanita que está al lado y con eso apoyas a este espacio gracias también a la gente que nos escucha en spotify apple podcast google podcast y más de 11 plataformas en streaming de audio y a la gente linda de patreon que nos apoya con una módica suma mensual recuerda que pueden apoyarnos en patreon.com slash la esquina podcast ahí hay un plan el único plan que hay y con eso apoyan este podcast y bueno para antes de presentar nuestro invitado quiero dar las gracias a este hermoso estudio que es gracias a eduardo se dan contenidos el mejor estudio de producción audiovisual fotográfica y medios digitales de barranquilla y colombia si tú quieres una gran producción o que tus contenidos sean de alta calidad contáctalo ahí sale su instagram y dile que va de parte mía para que te haga un gran precio especial bueno gente hoy vamos a entrar a un terreno bastante importante bastante nuevo para mí y para este podcast pero con un gran gran invitado una persona que de verdad está haciendo un gran camino en esto de la mma o las artes marciales mixtas y que estoy bastante feliz y orgulloso de tenerlo aquí en la esquina podcast démosle un fuerte aplauso al gran alberto orellano alberto bienvenido alber cómo estás hermano súper bien gracias por por estar por aquí tomarte tu tiempo y venir a la mierda un rato pero con el mayor de los gustos sabes que tú eres amigo mío desde hace muchísimo tiempo papá antes de empezar aquí con un té que estamos tomándonos salud un tecito ahí para bajar un poco el calor que está haciendo en barranquilla impresionante impresionante bueno estamos aquí en este estudio que tú eres la segunda persona que llegue aquí a hablar un poco pues de su vida de su trayectoria todo lo que has hecho y como te decía ahorita en el intro me parece pues para mí interesante este mundo de verdad no conozco mucho de esto lo sigo digamos a nivel amateur y todo esto pero para eso estás tú aquí para que nos hagas un poco de eso lo que tú quieres preguntar cómo te ha ido en este tiempo digamos ahora comillas post kobe porque todo lo que ha pasado pues toda la situación ha estado complicada en cuanto a todo el mundo ha sido afectado por eso de hecho yo también pero yo tuve un plus más grave con eso que fue que justo yo saliendo de tuve una operación de la rodilla y justo saliendo de la operación busca de kobe cae pandemia acá el lockdown y no he podido pelear entonces estamos tratando de volver ahora este año antes de que se acabe que bien oye albert ahorita que estábamos hablando aquí fuera de cámara acordándonos desde hace cuando nos conocemos hace muchísimo tiempo como por ahí como a los 15 16 digo 14 de pronto por ahí yo me acuerdo de ti tenía el pelo larguito y andamos por ahí por la calle jodiendo por la vida bastante que te acuerdas de esos primeros años como que los primeros años creo que son importantes para definir el resto de tu vida que te acuerdas pero que me acuerdo de que de esos años si de tu época de joven por la calle jodiendo cuando conociendo bastante gente bastante gente me patoneé bastante barranquilla ahora ver demasiada experiencia y que sobre todo que al estar creo que tanto tiempo en la calle también me ayudó a como a crecer más rápido y conocer bastante la vida y de que como está en verdad como es la realidad de las cosas tú recuerdas que quizás en esas no sé porque si en esa en esa joderas de la vida a veces uno se buscaba como sus peleas por ahí en la calle impresionante tú acuerdas la primera vez que te tocó una pelea de esas claro sobre todo que acá habían todo el mundo tenía su convito y de hecho eso es lo que salía uno dañaba la fiesta iba a la fiesta iba con otras intenciones siempre lo mismo peleadera y pero al final era como como cosas de esa época eso ya no se vive o sea ahora los pelados de ahora imagino que no sé cómo no sé qué pero eso se veía bastante antes no tienes un problema te lo solucionaba a puño limpio y ya listo papá después se olvidaba lo que tenías y seguía adelante ahora creo yo diría no tampoco quiero entrar en ese juego de que hay antes era mejor todo pero pero ahora por ejemplo no sabes con quién pelear es un arma te ganas un problema exacto antes totalmente lo puede ganar pero pero no se solucionan las cosas de mismo eran cosas de un día y ya ahí moría cosas de pelados igual yo recuerdo que tú eres una persona alguien que no buscaba problemas de hecho no tiene nada que ver con lo que yo ahora si me entiendes simplemente yo siempre estar con mis amigos y para mis amigos entonces de pronto ahí sí sí te podría decir que eso pero de que yo fuera el que buscaba todos esos problemas no que bien oye la primera experiencia o primer contacto que tú ves con lo que son las artes marciales mixtas cuál es la primera vez porque yo no tengo como noción de que tú te gustara y de repente te veo en todo lo que has hecho y me parece genial sí 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 bueno mira yo iba al gimnasio como cualquier persona y un amigo me mostró vídeos de una persona de un peleador de hecho minotauro nogueira hace muchísimos años el man sometiendo y ganándole a otro peleador enorme tú sabes cuál es box up el que hace como de como de de bobito en golpe bajo final y el otro más grande y todo pero el otro más en mi mano también es grande y todo pero lo tomas es enorme y el más lo sometes a con yujitsu entonces yo me empiezo como que a buscar las cosas empieza a ver facebook google y encontré una una academia de hecho quedaba al lado de la universidad pero sólo entrenar los Empecé a ir ahí Y ahí empezó todo ¿Cómo hace? O sea Yo lo digo porque yo Yo Quizás yo no tengo Esa capacidad De tomar la decisión Que me gusta Pero más como el aficionado Y no como meterme ahí En el barro ¿Tú tuviste ese problema De tomar la decisión O nunca te dio miedo Como que Si me van a reventar Que me revienten 100% Yo la experiencia En deporte Que había tenido en mi vida Era Yo había jugado fútbol Y de hecho Jugué fútbol Hasta los 17, 18 Que Y tengo amigos Fútbolistas profesionales Y todo Yo he podido seguir jugando Pero indisciplina Y maricadas No Por andar también Jodiendo la calle También la misma vaina Entonces Bro A mí me daba Fulcosa Porque yo Tú lo que ves En los videos Es una vaina Totalmente ácida ¿Me entiendes? Y me tomó varios sábados Tomar la decisión Hasta que cogí Valentino Dije No, este día ahí fui Y me di cuenta Ese día Que no es como Como tú pareces Porque durante el entrenamiento Es lo mismo que una pelea Entonces es lo que Lo que Mucha gente le cuesta Dar ese paso Y te lo digo A mí me costó Porque Nadie quiere que lo lastimen Y antes tú quieres aprender Y algo que te gusta No que te vayas A volver nada El primer día Claro Otra cosa que me causa Como curiosidad es El primer Recuerda Entras a la academia Digamos que Empiezas a practicar Yo me imagino Que al principio No te ponen a pelear De una Sino que te van preparando La primera vez Que te dicen Bueno Alberto Te toca Te toca Darte con alguien Que se te pasa Por la cabeza Mi primer profesor Se llama Jason Betancourt Lo quiero muchísimo Fue el que De hecho ahí iba El man solo tenía espacio Para enseñar los sábados Y todos los sábados Nosotros asistimos Que hacía el resto de la semana Si me entiendo O sea todos los sábados Me costó Entonces con el man Empezamos a trabajar Y todo eso El man Es cinturón negro De karate Kyokushin Que es un karate No es como el que tú ves por ahí Que son los punticos Una vaina bro Que es de aquí para abajo O sea no es que yo practiqué Que era un desastre Yo practiqué cuando tenía un niño Y me retiré Porque no valía Bueno pero porque Creo que es como olímpico Algo así bro Que es mal como puntos Algo bastante marcial Acá también es marcial y todo Pero es salvaje Si me entiendo O sea vale Trompada y patada No en la cabeza En la cabeza solo patada Pero de aquí para abajo Durísimo Y el régimen con ese man bro Era súper duro Porque al principio No acá no La verdad Guantes de boxeo No teníamos Así todo el mundo Hoy los de M&M Algunos otros sí Muchas veces el man ponía Con los nudillos plenos bro Yo llegaba a mi casa Con una galaxia aquí Una constelación En el brazo La cantidad de morados Si me entiendo O sea duro La experiencia del principio Fue duro O sea Alguna persona se han podido quitar Y ya Pero yo creo que eso Me ayudó A lo que es hoy O lo que soy hoy Si me entiendes Que puedo ser de pronto Alguien como Más tolerable O más duro Si me entiendes Pero estuvo duro Ahorita te preguntaba Fuera de cámara Que si te acostumbras Al dolor en algún momento Si Bueno yo sé que duele Pero al final Me imagino que hay Resistencia y tolerancia Hay cosas que se fortalecen Que pueden trabajar Y como todo Si me entiendes El cuerpo Las abdominales Que tal Que no sé qué Pero y hay cosas también Que en la pelea También va Muchas cosas Que muchas cosas Las mueve el corazón Y la mente Si me entiendes Entonces puede que te duela Pero tiras ahí el aguante Y la adrenalina Y todo Y puedes salir adelante Porque bro Que te digo Duele duele Siempre duele Eso es Tú te enfocaste O te enfocas más bien En lo que es Jiu Jitsu brasileño Jiu Jitsu brasileño Dame Danos a nosotros Los que no sabemos Un carajo de esto ¿Qué diferencia hay Entre ese Jiu Jitsu Y el tradicional japonés Que tanto Digamos Es el que más vemos Comúnmente Hemos visto Durante todo este tiempo Jiu Jitsu y Jiu Jitsu De hecho lo que se ha hecho Fue que Los japoneses Llegaron a Brasil En Brasil Ellos crean Lo que es Jiu Jitsu brasileño Algo más versátil No tanto defensa Personal Sino más también Como puntos Ataques Y controles Y cosas Que fueron dimensionando Más la cosa Y ese deporte Se empieza a partir Por todo el mundo Y de hecho El deporte de crecimiento Más rápido Que hay por todos lados Eso no tiene Eso no es como el fútbol Que tiene muchísimos años Eso es como De 80, 90 para acá Si me entiendes De los 80 para acá Entonces es una vaina Muy ácida Y sobre todo Que la gente Cuando tiene la experiencia Con eso Cuando hace Jiu Jitsu Queda muy impresionado Porque es una vaina Aparte de que No solo es fuerza Sino también Es muy Es muy común Y muy ajedrez Hay que ser inteligente Para la cosa Tener mucha paciencia Y no es tan salvaje Como la gente cree Algo para personas inteligentes Sobre Jiu Jitsu Porque no hay golpes Y algo así No hay golpes Simplemente hay control Pases de guardia Sumisiones Eso también maneja Lo que son llaves Llave Sumisiones Lo que son llaves Palanca Estrangulamiento O sea Pero yo pienso Creo yo aquí Suponiendo Tiene como una mezcla De diferentes artes Porque también Creo que la lucha Romana Si no estoy mal Tiene como este tipo Claro Hay wrestling También Lucha Porque hay un sistema De derribos también Todas las peleas Están de pie Sería engañarte Decirte que no Que Jiu Jitsu Solo de espalda Cuando estás arriba Porque la mayoría De veces estamos caminando Si tienes un problema Con alguien Los dos están de pie Entonces tú entiendas Llevar a esa persona Al piso Tú no te lo puedes Tener encima Posiblemente en la calle Porque la llevas de perder Ok Interesante Todo ese mundo Yo tengo entendido Que en la historia De todo esto Lo que es MMA Al principio La gente peleaba Prácticamente Empíricamente Y no había como Ciertos códigos O reglas Había Antes se llamaba Vale todo Así como su palabra Valía todo Y de hecho Cuando empezó UFC 1 Fue que empezaron A poner reglas O a empezar A crear las reglas Dada las situaciones De los combates Ahí hay gente Que quería sacar Al otro de la jaula O sea Eso no tenía sentido Siempre entiendes Ya como que Prohibido eso O prohibido agarrar la malla Cosas así O los golpes ilegales Porque al final Se trata de un deporte Lo que hicieron Volver deporte No es algo sanguinario Pero es un deporte Al final ¿Cuántas peleas Ya tienes tú En tu historial? Son 10 10 peleas 10 ¿Y el récord De cuánto lo llevas? Ahora mismo estoy en 6-4 6-4 O sea, estás favorable Sí, favorable Sí, vengo Dos peleas perdidas Pelé una pelea Por título mundial En Estados Unidos En Fort Lordo En 2017 Perdí Contra un man bueno Pero era una buena oportunidad Que tenía ¿Sabes? Peléas por título Son peleas diferentes Luego pelé acá Pero yo me lesioné La rodilla Yo me rompí los ligamentos En un entreno Allá, bro Y vine acá Pelé porque Pensé que podía estar bien Y de hecho El primer contacto Que tuve en la pelea Me la lesioné de una O sea, se me jodió de una Yo siempre estuve Fue más bien Recuperando la rodilla Regalé peso en esa pelea O sea, de olvidar eso Entonces estoy Más bien tratando Ahora mismo De componer todo Esas dos cagadas ¿Cómo se distribuye esto De los pesajes De diferentes categorías Que hay? ¿Cuál serías tú? Explícanos un poco Hay diferentes Hay desde 57 kilos Hasta arriba Serían En kilos 57 61 65 70 77 85 95 94 Para arriba O sea, será como El peso pesado Eso, los pesos pesados Sí Yo soy 57 Yo corto 57 Yo peleo en 57 Y 61 En verdad Ok O sea que Pero soy grande en 57 Y pero soy pequeño en 61 Entonces Trato de estar siempre en 57 Pero también dependiendo De los oponentes ¿Tú subes o bajas de De peso? Pues Pues Más que todo De pronto Cuánto tiempo tenga Para cortar O así Más que todo eso Bueno Yendo un poco atrás Cuando estás haciendo esto En entrenamiento Empiezas a meterte en el mundo De las artes marciales mixtas ¿Recuerdas cuándo fue La primera oportunidad Que te dicen Ey, mira Hay una pelea Vamos a Digamos Hay algo ya en juego Y Y te toca Ir pa' esa Claro Yo siempre Por lo menos Como habíamos hablado ahorita Yo siempre había estado Enfrascado en jiu-jitsu Porque en verdad Soy bueno en eso Es lo que más me gusta Y Y Pero Ajá Pasó Me acuerdo Creo que fue Que pasó el problema Cuando pasó con Venezuela Creo que se murió Chávez Así que cerraron la frontera Hay un torneo No pude ir Entonces me cancelan el torneo Estaba re preparado Me ofrecen una pelea En la compañía acá Yo dije que sí Y de ahí pa'lante Quedé pegado a la cosa A la sensación Porque es como No sé Es como un No sé Un feeling Que se siente Al ganar Una droga Si me entiendes Puedes quedar adicto Al momento ¿Te diste cuenta En ese momento Que Que por ejemplo Dijiste Oye Esto ya no es solamente Un deporte Un hobby Para practicarlo Sino que va a ser Lo que me va a dar De vivir Tuvieron Tuvieron que pasar más Y Más peleas Porque No te puedes ir de loco Si me entiendes Con una pelea Tú no sabes Qué es lo que va a pasar Si tú ves que eres bueno Y vas a poder sacar eso Y cuentas con apoyo Y Cada vez que tú ganas Se te abren puertas Si me entiendes La idea es Mantenerse ganando Entonces En el momento En que yo veo Que ok Puede haber algo Me doy cuenta De que puedo llegar A tener algo Es que yo Decido irme 100% a eso Que ya Dejo mi trabajo Y dejo la otra cosa Que estaba haciendo Y me voy a Estados Unidos 100% a eso Porque lo digo Ahora que habla de Estados Unidos Es Quizás no digo que es fácil Allá Pero digamos que Está todo estructurado Para que esto A nivel profesional Sea un Modus Vivendo Y puedas vivir de esto Pero cuando estamos En Colombia Cuando estás en Barranquilla Digamos a un nivel Micro No sé si Si era tan fácil La decisión De decir Hombre Voy a dedicarme A esto Voy a hacer esto Y que esto Sea mi Mi camino Bueno Tuve Yo siempre No es como otras personas Siempre tuve acceso A gente de afuera Gracias a mi otro profesor Que se llama Natán Que también Tuvo gente de afuera Trajo gente de afuera Y siempre que nos venían A visitar Pues yo tenía Buenos resultados Con eso Y así fue como Me tomé la decisión Bastante No dudas Pero si en el momento Si bastante feo O sea Bastante feo Y bastante confianza En que las cosas Iban a salir De hecho las cosas Salieron super bien Simplemente Es de los deportes Más difíciles que hay Si me entiendes Y más volátiles que hay O sea Cualquier cosa puede pasar Entonces De Poder estar acá Poder caer Pero quien dice Que no te puedes levantar Otra vez Si me entiendes O sea Cuestión de nada Cuando pasan cosas Como lo que te pasó En la rodilla No llega a un punto De que ver en tu vida Y mentalmente Donde dices Marica se me cagó todo Me jodí Si claro Sobre todo Si claro Porque Mientras todo esté funcionando Tú dices Voy para eso otra vez Pero cuando ya empiezas A pensar cosas Sobre todo Que tienes responsabilidades Va pasando el tiempo Vas cogiendo edad Y Acá la edad No es que sea un problema Para el deporte Pero si es un problema Para tu vida personal Porque Ajá Vas subiendo Ya no tienes 22 Tienes 30 Ya no tienes 30 Tienes 35 ¿Ustedes qué? Porque el deporte Acá madura tarde Son demasiadas cosas Por aprender Que decirte que una persona De 22 23 Estaría en la cúspide ¿No? Porque apenas Quien sabe Que cosita va aprendiendo Apenas Los peleadores La mayoría madura Los 30 Y los campeones Son los 30 35 ¿Por qué? Porque es un deporte Que tiene muchos factores Muchas cosas pueden pasar El boxeador Nada más boxea Y cuenta con las manos El kickboxer Con las manos Y con los pies El Muay Thai Con las manos Con los pies Y con los codos Pero entonces Cuando haces MMA Y cuenta con los derribos O el luchador Cuenta con los derribos O el juditero Con la sumisión Entonces mira Todas las cosas Que tienes que aprender De otros deportes Que se llevan años Aparte de que Es una montaña rusa De que tú no sabes Porque las lesiones Es una vaina a salvar ¿Sí me entiendes? Y si vas como yo A buscar progreso para ti Y vas buscando gente Con mejor nivel Pues más difícil se pone Entonces Yo no me había estado En gimnasios Donde Es una licuadora ¿Sí me entiendes? O sea Tú sales ahí Muchas veces a entrenar Pero son gente Que tiene pelea O que está foco O también son de otro país Están las mismas que tú Y Es como si te cogieras En una licuadora Bro Cualquier cosa puede pasar Te lesionas Las lesiones están ahí Cualquier cosa puede pasar Cualquier corte Cualquier maricada Ahorita hablábamos De esto Y como dices tú Este es un deporte Bastante exigente A nivel físico Y mental Sobre todo La gente piensa Que solamente Es coger masa O pegar puños O patadas Pero digamos Que la cabeza juega muchísimo A tu favor O en tu contra Demasiado Recuérdame esa vez Donde Me hablabas ahorita De De Esto de bloquearte En el momento Que sales ya A un ring Y que Lo externo Ya pasa a un segundo plano ¿Qué te acuerdas de eso? Te decía ahorita Que nuestro amigo Bike Yo le pregunté A él ¿Cómo haces? ¿Cuándo vas a cantar Con ese pocotón de gente? Porque yo siento Que me intimida Algo el público Y pues hablábamos Y pues trata más Como de disfrutar La cosa Y vivir el momento Y Independientemente de eso Empecé a coger Lo que es la experiencia ¿Sí me entiendes? Porque ya tú sales una vez Y sea Que te motiven O que no te motiven Sino que te chiflen O algo así Tú tienes que aprender A canalizar Todas esas cosas buenas O malas Que sean energía O gas Para ti Para ese momento ¿Sí me entiendes? Que me están chiflando A la verga Voy pa'lante O me están O el público está conmigo Voy pa'lante Voy a dar lo mejor de mí ¿Sí me entiendes? Pero son cosas Que no solo son Del día de la pelea El día de la pelea Es un día Ya El día de la pelea Tú puedes amanecer enfermo Y ese día te jodieron O ese día no era tu día Bro Porque es lo que le pasa a la gente No es su día Bro Y tú pudiste estar preparado Entrenaste Juicioso No era tu día Bro Era un día para perder Todo te salió mal ¿Ya? Entonces por eso Es que uno tiene que La lucha más que todo Acá es diaria ¿Sí me entiendes? Tú no puedes pretender Que una pelea Sea nada más ese día ¿No? Hubieron días previos Entonces por eso Entonces te estás preparando El día previo Y no solo para eso Sino para todo tipo de factores Que se te dañó el carro Al salir de la casa Jue puta No puedo llegar tarde Que no tuviste transporte Que estás pelado Que no sé qué Son mismas cosas Que te van a afectar Pero Marica Son vainas que tienes que canalizar Para ti Para que en ese momento Entonces Ya adquieres esa experiencia Entonces adquieres esa experiencia Del diario Y lo Como que lo Maxificas en el momento Que necesitas Así lo veo yo Por eso a mí No Que te chiflen Me parece bacano Que te apoyen Te parece bacano ¿Cómo te sientas? Te sientes triste Lo utilizo para eso Me acuerdo de una cosa maluca Voy para esa Cualquier cosa así O sea Tratar de canalizar todo Para que en ese momento Saquen lo mejor de ti Hablando de esto También O sea Aparte de la rabia Todo esto Sincronizar Nunca rabia O bueno Digamos No puede haber rabia No puede haber rabia No porque Ahí es donde la rabia Está el descontrol Recuerda que tiene que ser Un gas Algo que a ti te motive Cualquier cosa Pero que tú estés focus No puede haber rabia Porque en el momento de rabia Se te va todo Se te va hasta Y cuando te digo el gas Te digo la motivación Cuando te va a decir el gas Ahora El gas es el del cardio Tú con rabia Tiras Golpes así Y si el band Te está dando O sea Tienes que saber Que es una pelea Y que te van a pegar siempre Tienes que estar acostumbrados El golpe Para eso tú entrenas Para la pelea No para que Ay me pegó Estoy ofendido ¿Cuántos puños recibiste En el entrenamiento? ¿Estás tranquilo? Tú estás en lo tuyo Cuando tú vas a pelear Tú llevas un game plan Independientemente De lo que el otro vaya a ser Tú vas pensando en eso Que lo puedas modificar Algo en el momento Pero tú vas a pensar Tú vas a pensar en algo Tú no puedes dejar Que eso te afecte tanto ¿Cómo ves tú Lo que estás haciendo El movimiento Todo esto En Colombia A nivel Digamos general Y a nivel Más local En Barranquilla Dame como tu opinión Pues ahora Hay más pelados Que lo hacen Como cuando yo empecé Demasiado Y hay más espacios Más gente Lo único que nos tiene Bastante frenados Es lo de la pandemia Y que no han podido Volver a hacer Los eventos locales Eso tiene la gente Frenado Mira para cuánto vamos Pero del resto Yo veo a los pelados Con bastantes ganas Y me gustaría más Que las personas Fueran más unidas Y de pronto En algún momento Hacer algo por ellos Pero Hay bastante gente Dándole Y por lo menos La gente acá en la costa La gente que es buena Boxeando El costeño es bravo El costeño es bueno La gente acá es buena Pero lo que pasa Es que hay que estar Constante Y tienen que entender Que si es en esto Esto no es Para un ratico Mira cuánto tiempo Lleva uno nadando Y todavía Está lejos Ahí estás ahí Tienes que estar ahí Es constancia Constancia Y La cosa está nueva Acá nueva Acá en Colombia Eso Decirte que no Sería una mentira Porque eso lleva Mucho más tiempo De que Ya van años Sí Pero ¿Qué necesitamos acá? Pues mucho más compromiso Darle más salida A la A la A la cosa Y que de pronto Alguien se ponga En la tarea De eso también Pero no ha habido La persona Que haga la tarea Como de impulsar Más personas Pero más que todo Porque este deporte No es No es federado Este es un deporte Individual Entonces acá Es más depende De que De que De que lo que hagas Por ti mismo De lo que vayan a hacer Por ti Porque uno es el que le pone Las ganas Tú eres el que busca La mayoría de las oportunidades Y al final Tienes un grupo Entra y todo Pero el que toma Las decisiones De cómo vas a ir Y cómo quieres Que ese proyecto De tu futuro Es tú Y al final también Bueno quizás Lo que dices De que no es federado Es porque es nuevo Porque antes Lo que hablábamos ahorita Antes era como que Todo lo que fuera Y hasta ahora Es que empieza A ganar terreno Sí Y es que no es federado Porque no es olímpico Claro Ustedes tiene que ser olímpico Ustedes para que tú puedas Recibir esas ayudas Del estado ¿Sí me entiendes? De hecho en Estados Unidos Pues allá Porque hay más Más capacidad adquisitiva De muchas cosas Y la gente puede tener Mejoras opciones Pero será lo mismo Porque ningún peleador De ahí Es que venga Del estado Nada Todo es peleado Y ganado De hecho este deporte Para lo duro que es No lo pagan tan bien Como deberían pagarles Sí Y toda la plata Que hay Es de apuestas Y de patrocinios Privados Más que todo Siempre tienes tu bolsa Y tus patrocinios Ok Yo trataba ¿Tú ahora tienes patrocinios? Ahora mismo no Yo la mayoría de patrocinios Que tengo Siempre que ha sido Cuando voy a pelear Ok Y en el día a día Digamos O sea Te lo pregunto No para meterme En tus finanzas Y nada Sino para que la gente Que le guste esto Aquí estamos hablando Realidades ¿Sí me entiendes? Mientras tú estás activo Y estás peleando Los tienes encima de todos De hecho Tú cuando tienes patrocinios Tienes de toda vaina gratis Me regalan comida Me mandan vainas a la casa De todo ¿Sí me entiendes? Tú puedes vivir de eso Pero tienes que estar En el hype en el momento ¿Sí me entiendes? Pero si no estás haciendo nada ¿Qué te van a mandar? Entonces al día O sea Si llevo a firmar una pelea Yo vuelvo a tocar mis puertas A la gente que pronto En un momento me patrocinó O gente nueva Que ahí es donde está el money Entonces aparte del pago Que tú recibes El pay de la pelea El dinero está en los patrocinadores Que yo Bueno Yo siempre he estado Para los negocios Y Gracias a eso Siempre he podido recoger Billetes en mis peleas ¿Sí me entiendes? Hay gente que no Y yo siempre le consejo Que le digo a la gente Bro Vas a pelear O por un millón O por un millón quinientos ¿Sí me entiendes? O sea Que valga la pena Bro Sácale todo lo que puedas Todos los parches Que le puedas poner Saben a todos los banners Claro Y aparte que es una buena Plataforma Bro Para el que tiene su negocio No y no solo eso Sino que también O sea No quiero exagerar Pero para mí Yo diría como que Si yo fuera un peleador Estoy exponiendo mi vida Y mi futuro Porque un mal golpe Te puede joder Para siempre Sí Por eso te digo Yo le digo a la gente Haz que valga la pena Igual vas a pelear Vas a pelear ¿Sí o no? Sí Que valga la pena Pero todo eso Tiene que hacerlo Inteligente Primero que todo No es que a todos Patrocinio le van a dar A todo el mundo Porque si tú no eres nadie No te van a patrocinio Tú tienes que primero Haber hecho algo Y ganártelo Ganártelo Que la gente vea Que en verdad Yo sé si quiero Que eso sea Y ponerte para la cosa Ser organizado Tocar puertas Decir esto 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 Ven que yo Yo organizo las camisetas Organizo los parches Organizo mi pendón Pero si eres flojo Para eso Bro No vas a poder recibir Nada de vuelta Normalmente Cuando tú tienes una pelea Cuando estás en vísperas De una pelea Y todo esto Tú tienes un equipo de trabajo Que trabaja junto a ti Y que te hace Pues todo eso Claro ¿Quiénes son? Cuéntame un poco de eso Depende de donde esté Siempre Siempre están las personas Por lo menos aquí en Barranquilla Con mi equipo Startin Siempre los pelados Y profesores Siempre están ahí En cuanto a la parte Marcial Y de acondicionamiento físico El que te dije ahorita Que fue el primer profesor De los sábados Jason Betancur Abo acondicionamiento físico Con el man Buenísimo Ok Déjame ir un poquito Más para atrás Tú recuerdas Cuando empezaste esta vaina Cuando empiezas a decir Ey Marica Me quiero dedicar a esto Estoy peleando Y en peleas ¿Qué referente Llega a tu cabeza De esto? No sé Aquí hablando El que todo el mundo conoce MacGregor Pero hay muchísimos más ¿Quién te motivaba A seguir adelante En esto Como ideal? Pero tenía varios La verdad Varios Pero yo creo que Como el que le gustaba Es que esta vaina ha sido Por épocas Porque depende En qué momento lo cojas Y ese sea el campeón Es el que te va a gustar Entonces me gustaba Anderson Silva Ahí está José Aldo En ese momento Estaban de moda Los brasilian Estaban todos los brasilian Esos pegados Ajá Y tú decías Como que Ey Yo quiero ser así O quiero llegar a pelear Con él ¿Cómo qué? Pues Más que todo Yo siempre he sido Como de No es que quiera ser así Pero más bien Que puedo adquirir de ahí Estoy más bien Cogía de esto Cogía de esto Y más que todo Eso es lo que me ayudó A ir recogiendo De varias gente Y creando algo propio Más que todo así Pero a lo que digo Que es claro El main Siempre el sueño De uno llegar a UFC Habiendo Muchas compañías más Pero tú siempre quieres Dejar a UFC Claro ¿Qué cualidades O más bien Para ti ¿Cuál es el peleador O dos peleadoras Que digas Wow Este es el más completo Este Para mí Este es una leyenda A pesar de que Quizás no compita Que no compita O si está compitiendo Para ti Este es el más completo Pues yo creo que Los números son No mientes O sea Actualmente Para mí Para mí Salvaje así Animal Camaruzman Es el campeón De los pesos Welter Moreno Nigeriano Bro Ácido Yo entrenaba con él En el mismo gimnasio Impresionante ver Trabajar ese man Bro Es muy ácido Es un GIO O sea Todo Fibra así Todo Super disciplinado No me caía bien Porque Cule bollón ya Pero Ajá Todo el mundo En el mate Es la misma persona Si me entiendes Pero Es la única persona En verdad En el gimnasio Que no me caía como bien Y de hecho Nunca le pide una foto Ni nada Pero ese man Es el más ácido De todos En el momento Pero le pides una pelea No jamás Bro A mí me asesina ese man Dile en la cámara Dile vamos a pelear Dile Porque no seas bollón Ey Lo que tú quieras Oye Beto La mentira es que no Una bestia ¿Qué? Es un obro Impresionante Oye Esto ¿Cómo es? Map Vidal Map Vidal es ácido También Bueno Él le ganó a Map Vidal Dos veces Ok Y lo noqueó la segunda Lo hizo ver re mal Pero es impresionante O sea Es ácido Es el mejor Libra por libra De la época Hoy 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 en día Ok Porque por ahí Vi que MacGregor Como que ha bajado Porque no No la ha cometido Ah si no El más Está vuelto mierda El MacGregor lo mata Que no tiene wrestling Ok En cambio este niche Tiene wrestling Y tiene manos Y tiene patadas Entonces Ok En esta vaina Lo más importante Es la lucha Tú puedes tener manos Tú puedes tener piernas Pero El que decide En qué En qué Tramo va a ir la pelea Es el que decide El que decide Es el wrestler Si va a estar arriba Si quiere haberse trompado O quiere ir abajo Entonces este man Lo hace muy bien Entonces ya aprendió A pelear arriba Ok O sea No importa Aquí no importa Si pega duro Si eres grande Lo que importa Es como que sea Más completo A nivel De todas las técnicas Si pega duro Obviamente es un plus Porque en cualquier power punch En cualquier momento Puedes acabar lo que sea Pero entre más completo Sea mejor Porque tú puedes responder A cualquier tipo de situación En cualquier momento Hay mucha gente Que son muy buenos peleadores Pero tienen huecos Entonces son malos La defensa En los huevos de pierna O tienen buena Mala defensa De lucha Si me entiendes O tienen mala mano O baja la mano Tienen mal striking Entonces La vuelta es muy completo Pero con lo que te decía Ahorita Es muy volátil Entonces entre más Cerrado tengas tus cosas Menos baches tengas Mejor va a ser Beto Ahorita Bueno Hablar de todo esto De psicológico Físico Todo eso Pero me gustaría Irme más que todo A lo personal tuyo De cómo es tu preparación física O sea Cómo es el día a día tuyo De entrenar Qué haces Bueno A poco tienes las técnicas Porque de pronto te descubren Pero digamos que Dame como que el día a día De tu vida Yo me encargo De hacer una parte De acondicionamiento físico Que con mi profesor Este que te decía Que el más El que me pone a mí Un top Y yo siento Que con el trabajo bien Troto también Para ganar cardio Y hago la parte La parte restante Que es luchar Hago lucha Hago sparring De kickboxing De striking De boxeo Y jiu-jitsu también Más que todo En las peleas Me concentro más En las que te dije al principio Y dejando jiu-jitsu al final Porque No sé Nada más es como Para repasar y cosas así Pero me enfoco mucho En las cosas que tengo Más por trabajar Si mañana te dicen Así como hizo McGregor Con McGregor Con Mayweather Vamos a hacer una pelea De boxeo Tú se le medirías Bro Si hay buen money Sí Porque yo respeto mucho Es otro deporte Yo de hecho Yo he hecho mucho sparring Y siempre que tengo pelea Trato de hacer sparring Con los boxeadores Con boxeadores profesionales También bro Y eso no es fácil O sea Este Vas con Tolor de cabeza Para la casa Esos manes Tienen culo de cardio Eso es otro deporte Acá Acá hay cardio Pero ellos tienen Un cardio Totalmente diferente Aparte es que ellos Vienen tirando trompadas Desde Boxeando desde niño La madre Movimiento de piernas Ese rápido Sí Aparte del fútbol Y todo eso Y sobre todo Que ya te dejan un limitante Que tú acá no vas a poder Utilizar las manos Se te olvidó tú Ya no puedes agarrar a nadie Ya no puedes patear a nadie Entonces estás entrando En el terreno de ellos Y obviamente yo iría por eso Yo iría para eso De hecho yo quería hacer Las peleas de boxeo Y todo Quería hacer una carrera de boxeo Pero con el boxeo Sí la verdad Me da un poco Todo más de Más de cagada No tanto por las peleas Sino por tantos golpes Que tú recibes Sí Diariamente Entonces yo no quiero Estar tan loco Ya me siento full loco Y no quiero estar tan loco A los 50 60 Quedar con culo Porque problema ¿Sí me entiendes? Acá en MMA Puede ser duro y todo Pero no todos los golpes Los recibes en la cabeza Te patean Que te pegaron aquí en el cuerpo Que te pegaron por acá Pero en boxeo bro Es horrible Yo entrenaba en el cuadrilátero Con esos pros brother Y me iba para la cabeza Para la casa Con la cabeza hinchada Con culo de cabeza Y por puta Sin ganas de hacer más nada Horrible bro El boxeo es Porque yo soy una bestia En boxeo Yo soy la amenaza En boxeo La amenaza No peleó ni conmigo Ni con el sueño Ni con el sueño Oye Beto Este Una promesa De Del Jiu Jitsu O del MMA En Colombia Que tú digas No a este pelado Tiene un buen futuro Que tú digas Si tienes Si no tienes Si no hay El capi El capi La agarró muy viejo Saludos para Jesús A Jesús Álvarez Señor Hermano Pues que te digo Que conozca Porque otras ciudades La verdad es que no No conozco No sé el proceso Pero Le tengo un cariño especial Le tengo Una Un Como te digo Como Le tengo la fe a un amigo Se llama Nicolás Hurtado El man le mete bien De hecho El mismo cinturón Y todo Y tiene como Veintipico apenas Maricano Pelado Y ahí le ha estado Metiendo El man también Sacrificando Full cosas Por sus sueños Y encontrar Lo que diga Todo el mundo Hasta que se ganó Su aprobación De su familia Y el man Ahí dándole Me gusta también El hermanito De De un amigo De Ricardo Sergio Peladito Tiene como 15 16 Ácido También Lo que pasa es que A mí no me gusta Tenerle O sea Si les tengo la fe Pero más No me gusta Tenerle así como Encima Porque como te digo Esta línea es muy larga Y entonces así Como le tiene la fe a algunos Ya hay otros que salen Con la Yo robaba a los años Si me entiendes Más que esperar Hay que ver Que tanta dedicación Le puedan poner Porque como te decía Esto es dedicación bro Igual tú O sea Igual tú Total bro Total bro Yo cuántas vainas No he sacrificado En mi vida Por ahí vi una Una pelea tuya Con un venezolano Que ganaste Está en YouTube Tenías 23 años Si bro Imagínate Hace cuánto bro Hace 7 años Marica Yo le he entregado Esta vaina A mi No te digo Mi infancia Pero si Mi adolescencia Adultez Creo yo Si Tengo 30 bro Si peleando Estoy así en esta Hace 10 años Le he pasado ahí Claro O sea que No y para que la gente Que nos escuche Y nos ve Sepa que esta vaina No es que Mañana voy a ser Y ya ha pasado Ya estoy campeón mundial Si no no Años bro Es demasiado tiempo O sea que es una vocación Podría decirse Una vocación De años Y de perseverancia Y de paciencia Y Y te de mucha suerte También bro Muchas veces Tú no cuentas contigo O simplemente Muchas veces Tú quisiste entrenar Mucho más Pero te tocó Mudarte de ciudad Y donde tú Te mudaste Imagínate Llegaste Y Por puta Entonces son Muchas vainas Muchos factores Que influyen Demasiado Ahora que Estás tocando El tema De como promesas Y toda esta vaina Me gustaría Meterme también Para hacer Porque aquí Esta esquina Hablamos de todo En el tema De mujeres Del MMA Algún día Ojalá me pueda Podemos invitar A una mujer aquí Y poder también Dar su punto de vista Y su opinión Tú como lo ves Como lo ves en Colombia Como lo ves en Barranquilla Bro de hecho Las mujeres En MMA Son las únicas Que han servido Aquí en Colombia En cuanto a Así estar en UFC Y estar en las compañías Las dos representantes Que tenemos Son buenísimas Capo Buenísimas Sabina Maso Y Alejandra Lara Ojalá algún día Pudieras compartir Con algunas Ambas Son amigas mías A una de ellas La representa Mi manager Y la otra Está en UFC Bro Ácido La pueden ver A pelear Esa peleada Es muy buena De hecho Las mujeres colombianas Viste Para que veas tú Más ácida Que los hombres Sí señor Toda la vida Toda la vida Sí no papi Por eso es que Pelean tanto De hecho Este podcast Ahora que estoy hablando Este podcast Ha tenido más presencia Femenina Que masculina Bro te digo Las viejas son ácidas Pero las viejas Pelean el nivel Más alto mundialmente Qué bien Bueno ojalá Yo sé que tú Eres un representante De los hombres Gracias Y vas a llegar lejos Papá Porque sé la perseverancia Que has gastado Y que has hecho Y que sigues haciendo Entonces Sí marica Porque bueno Yo De hecho He sigo En la cosa Porque yo me operé Las rodillas Por eso Porque si no No me hubiese operado Las rodillas Porque no era Como que 100% necesario Esa línea me he podido Joder más adelante Pero he podido Seguir haciendo Que fue ligamento Cruzado Uf Esa lesión Sí esa es dura Marica Yo que fui futbolista Yo fui futbolista Ojo Talento Talento de barrio Talento de barrio Sí señor Me enseñan el fenómeno Talento Talento Niño No Nazario Nazario No pero Sí Esa lesión Es bastante complicada Sí Duro Y sobre todo Que es bastante mental Bastante mental Porque Fue la gente que conozco Que no es deportista Y la deja a la mitad Te operaste Me lo te arreglaste Y ya Esto es constancia La cantidad de tiempo Horas que le invirtió A mi rodilla Convertido En gimnasio Fisioterapia Y todo Para estar bien Y No te digo O sea Ella puede que esté al 100 Pero Está mejor como estaba Al 100 100 100 Yo no creo que esté Pero Mejor como estaba Así está Bueno Papá Que eso sea El propulsor De lo que viene Que a lo mejor Hace un impasse En tu vida Pero Como te digo Hace parte de la carrera De levantarte Y de decir Hombre Sí Así dicen Así dicen Y así la mayoría De gente Que logra algo Pasa después De una De una Tragedia O algo así Algo Un hecho Que De la Cuando yo volví Aquí a Barranquilla Que fue hace poco De yo Le decía una frase Que de las Grandes crisis Se salen Grandes oportunidades Y no lo hago Como motivador Ni coach Sino lo digo Como que Yo creo Tengo ese Esa Esa fe Digamos De que Si estamos en una pandemia Lo que sea Pero Doy fe Porque tengo Amigos Que después de Bailas así Uno era Punta de trabajo Duro Y se dio constancia Uno se levanta Después de cosas así Uno puede salir adelante Es lo más importante Y cosas que te mantienen Motivado Si no Si no hay motivación Tanto yo pienso Que porque pienso Que debería ser así Con todas las personas Deberían mantener Con toda la motivación En algo En cualquier cosa que hagan No quiere decir Que sea para pelear Nada más Para cualquier cosa Cualquier pasión que tengas Porque Que para entrar en la monotonía Y cuando te llegas a aburrir Y ya no le metes pasión Ya no entregas lo mejor de ti Oye La gente creerá Que tú eres una persona Que estabas buscando Pelear todo el tiempo Que Como ya sabes pelear Y estás en esta En este arte marcial No tienes miedo a nada Lo que sea ¿Cómo eres tú? O sea porque tú eres Una persona muy tranquila Sí bro Yo soy súper relajado De hecho todos mis amigos Saben que yo soy súper relajado Pero yo me voy a respetar Así me entienden Entonces Nada más Normal Tranquilo Tranquilo Súper tranquilo Yo habito hasta que En verdad Ya no se pueda más Pero el resto yo No le busco problema a nadie Eso sí Soy full burlo Entonces sí No te lo puedo Pero me burlo de todo Lo que sea Toda la vida Toda la vida Toda la vida Oye Beto Tu entorno Tu familia Tu gente Tu entorno Que ha sido Creo yo que El pilar fundamental En todo lo que has hecho Cuéntame un poco de eso Desde cuando decidiste Dedicarte a esto Y hasta ahora Bro A mi mamá No le gustaba nada 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 Y de hecho No le gusta nada tampoco Pero va Apoya la cosa Ella pone una veladora Ahí a la virgen Y todo Ella nunca ha ido a una pelea Ella nada más Que le cuente Que se entere Y mi hermanita Si ha ido Y está pendiente De la cosa también Y le gusta y todo Y sobre todo Que me ha apoyado bastante Marita Bastante Bastante Sabe hasta de Cuando me toca hacer dieta Ya sabe que Ya no es arrocito Sino arroz integral De pronto Ya sabe Cuando estoy cortando peso Ya sabe más o menos De la película Ya sabe Ya está Ya se metió Sí, sí, sí No es que le guste Y lo apoye así 100% Pero que más puede hacer Claro O sea, puede hacer Tu relacionita pública No, bro ¿Qué te imaginas? Imagínate La mía La escucha Oye, monstruo Mi mejor personaje Más amiga de todos Mis amigos y todo Oye, monstruo ¿Qué se viene para ti? ¿Qué vamos a ver de ti En estos próximos Corto, mediano plazo? Y bueno Cuéntanos eso Bro, bueno Pues espero que Como te decía anteriormente Estoy Tengo mi manager Y el hermano Está haciendo su trabajo Estoy esperando Que Que con el favor de Dios Salga el guito ahí Que tenemos hablado Algo grande Sería nice Y hoy Hoy precisamente Hoy me llamaron Me ofrecieron una pelea ahí Entonces Yo dije que sí No tengo más nada No tengo nada mejor que hacer Entonces vamos a ver Si componemos toda esta vuelta Y queda esta vez aquí grabada Y la echamos para adelante Sería nice Sería nice Sería nice Porque fue puta Estaba duro Estoy seguro Que después de esta pandemia De todo lo que has pasado Esto es el inicio De una gran cosecha De cosas que vas a recoger Espero que sí, bro Y que te voy a ver en lo alto Que te voy a ver triunfando De verdad Muchas gracias Gracias por tomarte Tu tiempo O sea que estás ocupado O sea que tienes que entrenar Pero gracias por sentarte aquí Un rato en la esquina A hablar de tu vida De dedicarme tiempo De verdad Muchas gracias Mi hermano Como el mejor de los gustos Tú sabes que somos amigos De hace muchísimos años Como te lo decía Todo lo que yo te puedo aportar Tú sabes que encantado hermano Y no solo con esto Sino cualquier vaina Tú sabes como es Claro que sí papá Nuevamente muchas gracias Sé que En un futuro no muy lejano Volveremos a hacer otro episodio Con todas las victorias Que vas a tener Con todas las cosas buenas Que te van a llegar A ver si hablamos de lo mismo Exacto Y que te iba a decir Nada Dile a la gente A la cámara Que le quieres decir Consejos Lo que quieres decir Los micrófonos están abiertos Bueno nada Primero que todo Pues gracias por Acompañar aquí El proyecto de mi brother En verdad que le deseo lo mejor Y estas son de las cosas Que me gusta apoyar Porque Son cosas nuevas Que aquí no hay Si me entiendes Y son cosas que tú Las ves en el mundo Y es lo más común Que tú crees Y por qué no lo vamos a hacer En casa Si me entiendes Entonces Estamos chéveres con eso Así como yo Me siento identificado Como me decía El que estamos labrando En un terreno De que De que somos nuevos Pero tenemos todas las ganas Ciertos factores Ciertos factores Trabajo duro Ganas Tanto arte que se te aline Las estrellas Porque en verdad Todos necesitamos ese push Pero créeme Cuando hay ganas Motivación Todas las cosas se alinean Y te ponen en el lugar correcto Entonces Nada Darle duro Y nada Simplemente eso Lo mejor para todos Ey viejo Beto Yo estoy súper feliz De haber compartido contigo Muchas gracias nuevamente Y bueno Nada Gracias a todos ustedes Los que estuvieron ahí Recuerden ese nombre Alberto Urellano Porque va a dejar el nombre De nuestro país De Barranquilla Muy alto Con todo lo que va a hacer Todo lo que viene haciendo Y ustedes Mil 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 Gracias por estar ahí En la esquina podcast Recuerden que se pueden suscribir En el botón de abajo Es gratis Y activan la campanita Para que lleguen las notificaciones También muchas gracias A la gente De Spotify Apple Podcast Google Podcast Y más de 11 plataformas En streaming de audio Y a mi gente Linda Bella Los amo Los amo De Patreon Patreon.com Slash la esquina podcast Sigan apoyándonos Sigan pues Donando Esas Esas Esos aportes Para este canal Y Encantado Gracias a Eduardo Sedan Contenidos digitales Recuerden que es el mejor estudio De streaming Producción de audio Producción de Televisión De videos De fotografía Lo que tú necesites Pregúntale A su Instagram Sí señor Y ahí Vas a encontrar Los contenidos Que quieras Nuevamente Muchas gracias Beto Papá Nos vemos pronto Gracias por todo A darle con toda Encantado Encantado hermano Cuídense mucho Cójanla suave Y pórtense bien Nos pillamos Un nuevo episodio De la esquina podcast Hablamos